Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal amigos de Entrevista a Venevisión? Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con Ayman Etrúdi. Ministro saliente del transporte terrestre y obras públicas, es una noticia en caliente, la primera entrevista que concede luego de separarse de su cargo. Hace pocos momentos presentaba a José Bernardo López como nuevo ministro de Transporte y asume ya de frente su candidatura como diputado por el Estado Miranda en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por esta invitación y siempre un privilegio poder compartir con ustedes. Es muy importante su visita, sobre todo porque su salida del ministerio generó mucha expectativa, opiniones divididas, que pensaban que por qué lo sacan como ministro si lo está haciendo bien. Para algunos es una buena opción que usted esté como candidato, sin embargo valoraba mucho su trabajo al frente del ministerio. Quisiera que nos hablara de esa duda que queda entre los venezolanos acerca de la continuidad de la gestión en el Ministerio de Transporte Terrestre. Con todo gusto. Bueno, hoy el presidente Maduro, a quien de antemano le agradezco toda la confianza que depositó en nosotros en estos años al frente del Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas, ha designado en la cartera a uno de mis viceministros, a José Luis Bernardo, quien viene desempeñándose como presidente de FONTUR, además de viceministro de Transporte, y ha ratificado a todo el equipo. Los viceministros que también vienen en funciones se mantienen y todo el equipo aguas abajo se sostendrá, se mantendrá de forma inalterada. Es una instrucción que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro. Con lo cual está garantizado que sobre la base del sostenimiento de ese equipo haya continuidad plena y total de la gestión que venimos desarrollando. Pero, entre otras cosas, porque también nosotros contamos con una hoja de navegación que estructuramos en colectivo y que es el rumbo sobre el cual transitaremos estos años venideros y venimos haciendo. Es el plan rector que justamente quería sintetizar acá en esta lámina que traje de acompañamiento. Perfecto. En esa bitácora, ¿cuáles son las principales prioridades? ¿Cuáles van a ser las directrices que van a quedar en el ministerio? Mira, el plan rector, enmarcado en el periodo 2013-2019, fue construido por el equipo que está y que se mantiene en el ministerio, tanto como por los distintos actores intervinientes del sector que nos toca a nosotros atender, el transporte y las infraestructuras. Ese plan rector recoge dos grandes aristas. Una asociada con impulsar la revolución de la movilidad y, en consecuencia, las obras viales, el mejoramiento de la infraestructura vial, las soluciones viales. Y la otra gran arista, la revolución del transporte, en el sentido de la masificación del servicio para que llegue a todos los rincones del país sin ningún tipo de distingo. En esta dirección hemos nosotros soportado la acción y el conjunto de objetivos. Permanentemente es objeto de revisión para garantizar de nuestra parte que vamos bien, que no nos estamos desviando. Y es el libro de consulta obligatorio, nuestro libro de cabecera, el plan rector. En ese plan, como te decía, participamos todos nosotros. Y no hay quien en el ministerio del equipo que se mantiene no esté consustanciado con el mismo. Ha sido una hechura en colectivo. Y nosotros estamos empeñados en que al pie de la letra se cumplan todos y cada uno de los postulados que allí están contenidos. Cuando se piensa en el ministerio y en la complejidad que tiene toda esa responsabilidad, hay como dos aristas. El tema de las infraestructuras y el tema del servicio público. Para muchos venezolanos resulta una contradicción de que en otros países el transporte público está en manos del Estado y el transporte público en Venezuela pareciera estar privatizado porque está en manos de particulares, cooperativas, que tal vez no tienen un estándar de funcionamiento que le brinde a los usuarios una calidad de servicio en función a un mismo pasaje que se paga independientemente de cuál sea la condición o no que tiene el carrito por puesto que esté prestando el servicio. ¿Cómo se piensa establecer estos parámetros para garantizar estándares de calidad en todo el transporte público venezolano? Está diseñado el instrumento de política y además está implementándose. Bajo el plan rector que te he indicado, otros desarrollos que estamos ejecutando. En este caso la misión transporte. La misión transporte que es el bypass, la vía rápida de ejecución de políticas públicas que en revolución estamos acostumbrados a hacer, sobre todo en la era de Chávez y ahora con el presidente Maduro continuando el legado. Esta misión transporte engloba toda la articulación de elementos que están dentro del ministerio y que le son inherentes como función. Luego allí en esta misión transporte nosotros junto con los transportistas y los usuarios diseñamos el andamiaje sobre el cual hemos venido apoyando nuestra ejecutoria. Allí por ejemplo está planteada una política clara de financiamiento a los transportistas y hemos importado unidades y no nos conformamos con eso sino que ahora estamos construyendo una planta de autobuses Yutón Venezuela en asociación mixta con lo chino. Esa fábrica el 15 de octubre, 20 de octubre a más tardar de este año estará ya empezando a ensamblar los primeros autobuses. Esos autobuses van a estar direccionados como han venido haciendo al financiamiento, al transportista para renovar la flota, pero también a la activación de más rutas y sistemas de transporte que hemos venido activando. Nosotros a la fecha estamos en más de 120 ciudades del país con más de 50 operadores de transporte, Bus Barlovento, Bus Tuy, Bus Hanzuátegui, Trans Bolívar, Trans Falcón, etc. Son más de 50 operadoras que están atendiendo 3.3 millones de usuarios al día, que no es poca cosa, que hasta hace un año no tenían la posibilidad de acceder a un servicio básico de derecho humano universal como lo es el transporte, la movilidad. Bueno, eso es el diseño de la misión en materia de transporte, pero luego además está la prestación de servicio del transporte masivo, la expansión de los metros, la creación de sistemas de transporte superficial masivo como el Transmaracay o el Bus Caracas o el Transbarca. El Transbarca, ¿no? También pudimos conocer que tras su salida del ministerio usted queda como responsable de la misión transporte. ¿De qué manera va a equilibrar esa responsabilidad de asumir la candidatura? Primera vez que usted se va a medir en elecciones populares, luego vamos a hablar sobre lo que representa ese reto para usted políticamente. ¿Con esa responsabilidad estará al frente de la misión transporte? Bueno, la tarea política ahora es ir a dedicarnos a tiempo exclusivo a los problemas de Miranda, a darle acompañamiento al pueblo y a todos los sectores de esa compleja entidad federal. Pero también la tarea funcional que me han dado, ad honorem, es coordinar la misión transporte, que es, si se quiere, el gran paraguas debajo del cual se apoya toda la ejecutoria de la política del Ministerio de Infraestructura. Allí es muy fácil trabajar porque lo que vamos a darles es acompañamiento a los compañeros, valga la expresión, que se mantiene en el Ministerio, acompañamiento y guiatura en buena medida, bajo mi mando, bajo la coordinación ad honorem. Podremos seguir garantizando el seguimiento a las obras, podremos seguir garantizando el acompañamiento a la creación de más sistemas de transporte, podremos seguir monitoreando la evolución de los grandes sistemas de transporte masivos. En suma, lo que vamos es a, bueno, estar junto con nuestros compañeros del Ministerio, dándole un poco más de profundidad desde la perspectiva de que ellos van a estar en sus funciones administrativas y yo estaré más libre en la calle. Y esa conexión es vital para que se concrete la profundidad necesaria de poder nosotros materializar lo que supone el ejercicio de la función pública, materializar las aspiraciones de la gente hecho en ejercicio de gobierno. Y nosotros continuamos en la entrevista, Benavision, con Ayman, el Trudy, candidato a la Asamblea Nacional por el Estado Miranda en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. En la parte anterior quedaba en el aire la pregunta de si existe conexión o no con el pueblo, no solamente con los electores mirandinos, vamos a hablar del escenario nacional para las parlamentarias. Sin duda que el principio de nuestra acción en revolución está asignado de ejercer la política a instancias de la interpelación pública y de la elaboración desde la base con la gente de las políticas públicas para la transformación, para el desarrollo. Luego, mal pudiéramos nosotros desconectarnos de lo que acontece en la cotidianidad. Y estamos conscientes y reconocemos que en los actuales momentos de coyuntura hay graves problemas y tremendos desafíos. Que padece la colectividad que la sociedad en su conjunto también afronta, pero está la conexión cierta de quienes con moral, porque trabajamos, porque tenemos una hoja de vida acompañando al pueblo y hacernos acompañar del pueblo y construyendo junto a él. Estamos ahora muy entusiastas para ir a hundirnos, a sumergirnos en el abrazo popular para que se plantee todas las demandas que a bien tenga la gente hacernos, para que nos interpelen, para que nos cuestionen, para que nos traigan recomendaciones y propuestas. Y desde el reconocimiento de la realidad, de las dificultades que hay, bueno, seguir empujando hacia adelante. Mal pudiéramos sumergirnos en un mar de lamentaciones y en un fango que nos lleve a la parálisis. Bueno, ante los problemas, afrontarlo, pues, buscar soluciones y salir adelante con la gente, siempre con la gente. Nosotros hemos apostado a una construcción que permita que todos los sectores se involucren de forma proactiva y propositiva también. Luego, muchas de las soluciones vienen dadas por la organización del pueblo. Muchas de las soluciones también vienen dadas por el empuje de la inventiva y del emprendimiento nacional. Con los sectores empresariales tenemos que hablar y tenemos que encontrarnos, como lo hemos hecho, para seguir generando empleo. En el Ministerio de Transporte Terrestre, función que estoy entregando en estas horas, si algo hemos sabido hacer es, con mucho respeto, convocar a todas las empresas de construcción del país, a todos los transportistas del país, en una convocatoria para que hagamos cosas por el bien, por lo afirmativo venezolano. Y allí no le pedimos carne política a nadie, ni para que se monten en los sistemas de transporte, ni para que participen en una ejecutoria de alguna obra pública. Lo que le hemos dicho es compromiso y le hemos dicho más. Le hemos dicho vamos a generar empleo y ojalá logremos que todas las empresas de construcción venezolana se conviertan en un gran portento, en una gran potencia emergente latinoamericana, como hay ejemplos de otras empresas transnacionales que vienen a contratar en el país obras. No hace falta, aun cuando aceptamos y agradecemos la cooperación internacional, no hace falta que las obras de infraestructura tengan otra participación activa, que no sea la del emprendimiento nacional. Ese ejemplo que hemos puesto en el Ministerio de Transporte, queremos transpolarlo a el resto de la sociedad en su conjunto. La posibilidad de asociar todas las visiones, todos los actores, en síntesis, para conjugar soluciones que nos permitan ir labrando el porvenir venturoso que todos tenemos que desarrollar. En función al escenario que se vive hoy en Venezuela y ese llamado a una conciliación nacional, ¿cuál piensa usted debería ser el espíritu de la nueva Asamblea Nacional? Bueno, en primer lugar, cerrar filas en función de la defensa de la integridad nacional y de los grandes asuntos que involucran satisfacción de necesidades del pueblo en su conjunto. En medio de la diversidad y de la pluralidad de pensamiento, unidad nacional, como divisa suprema elevada, para que el pantano de la diatriba no se convierta en un espacio cotidiano que no arroje saldos positivos. Hay mucho que hacer y desde la Asamblea podremos hacer bastante. Por ejemplo, enunciando leyes como la de la movilidad, para garantizar que en todas las áreas urbanas del país haya un plan rector de movilidad que articule a todas las autoridades. Por ejemplo, acá en Caracas, las alcaldías articuladas en torno a una figura de una autoridad única de movilidad que consagre que los planes municipales estén mirando en la dirección correcta de apuntar soluciones integrales, no fragmentadas. Y desde la Asamblea garantizar la asignación correcta de los recursos para que los grandes proyectos nacionales no se detengan. Yo fui testigo de excepción y además víctima de cómo una visión obtusa, muy fragmentada de la oposición, negaba y rechazaba toda solicitud de recursos adicionales para ejecutar las obras. ¿En qué cabeza cabe, en qué sentido común cabe que nieguen los recursos para construir la ampliación de la autopista Fajardo de Caracas? La bancada oposición rechazó esos recursos, esas solicitudes. Rechazó la ampliación de la Valle Coche, rechazó la construcción de la autopista de Oriente que la vamos a terminar en los próximos años. Entonces, allí el gran desafío, conectar con la gente a dedicación exclusiva colocando nuestra hoja de vida y nuestro trabajo, que es lo que más sabemos hacer, con mucho respeto. Aquí no nos enfrascaremos en ningún tipo de bajas pasiones. Y sin miramiento, escuchar las propuestas del hermano, aun cuando milite en una idea distinta a la mía. Si es positiva, bueno, vamos a buscar puntos de entendimiento para construir patria, que es lo que a la postre todo el país y la sociedad demanda. En cuanto a las tareas pendientes que quedaron en el Ministerio de Transporte, ¿cómo garantizar que van a llegar a la conclusión? ¿Cuáles fueron las tareas que quedaron pendientes? ¿Y cuáles van a ser las prioridades para la inauguración de esas obras? Bueno, allí lo comentábamos esta mañana con el nuevo ministro, el compañero José Luis Bernardo. El cronograma está absolutamente elaborado. Aquí tengo una lista, por ejemplo, de las 30 obras que inauguraremos en septiembre, las 21 obras que inauguraremos en octubre. Está la hoja de navegación. Todo esto está puesto en cronograma y se va a cumplir. Luego, en el mes de noviembre, 23 más. Y en diciembre, 2 más. Para completar más de 70 obras, aparte de las que ya hemos ejecutado. Esto es una garantía plena de compromiso que se va a materializar. Porque allí está, digamos que, la sustancia de un esfuerzo que laboriosamente y amorosamente muchas manos han venido, digamos que, forjando. Desde el trabajador que dobla un alambre o bate el cemento, hasta el empresario que se levanta en la madrugada, más de una vez, lo hemos convocado, y se levanta en la madrugada para prender una planta y para ayudarnos a colocar asfalto. Hasta el equipo más cercano del ministerio, todos en conjunto, hemos aportado. Ustedes y los medios de comunicación han dado un excelente apoyo para que la ciudadanía esté en conocimiento y además agradecerle a la ciudadanía la confianza que depositaron en nosotros. Decíamos que íbamos a hacer una obra en un tiempo y, desde la premisa chavista de la eficiencia o nada, cumplíamos con ese cronograma. Y luego, sabemos que en muchas ocasiones trastocamos la vida diaria de la gente, porque la cola se empeora si estás haciendo un trabajo en la vía. Pero vaya que la gente sabía reconocer y nos tocaban la corneta y nos saludaban, que esa solución iba a estar a fecha e iba a beneficiar a muchos. Fueron 51 soluciones. No obras, sino soluciones. No voy a hacer aquí un balance de todo lo que se ha ejecutado a nivel de mantenimiento, de rehabilitación vial, de sistemas de metro, de metrocables que hemos inaugurado. Me voy a concentrar específicamente en hablar de las soluciones, que son muy valoradas por la gente. Porque, entre otras cosas, dieron una luz de esperanza. Muchos caraqueños y muchos residentes de las principales ciudades del país sentían una suerte de pesimismo generalizado y nos casi que acostumbramos a que ya no se podía hacer nada con la cola. Hemos demostrado que es posible solucionar este problema adicionando distintas opciones. Bueno, nosotros incorporamos 51 soluciones y más de 2 millones de vehículos al día se ahorran en promedio una hora de cola. Esa es la cantidad de vehículos de Caracas. En Caracas hay un poco más de 2 millones de vehículos. Nosotros le hemos ahorrado en consecuencia a los caraqueños, a los mirandinos y a otros muchos más en otros estados del país que hemos construido soluciones viales. Mucho tiempo valioso que ahora puede ser invertido para el aprovechamiento, bueno, en familia, para el aprovechamiento productivo. Sin duda alguna, el tiempo es uno de los valores más importantes que tenemos como seres humanos. Le damos las gracias a Ayman El Trudy. Se separa el día de hoy en estas horas del Ministerio para Transporte Terrestre y Obras Públicas. Aquí haciendo un balance de lo que ha sido su gestión en este tiempo. Y ahora se presenta como candidato a diputado por el Estado Miranda en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por habernos acompañado esta tarde y, bueno, gracias también por la gestión que realizó al frente del Ministerio. Gracias a ustedes por la invitación y, Andrina, y todos mis compatriotas que me ven y me escuchan. Nos vamos con la satisfacción del deber cumplido, lo decimos con mucha humildad. Pero también nos vamos con la conciencia clara de que quedan muchas cosas por hacer. Tenga Venezuela la confianza y la certeza de que habrá prosecución y continuidad en todas las cosas que, para bien, hemos hecho en estos últimos años con mucho desprendimiento y con mucho más. Gracias. Gracias.